¡Uepa! ¡Una bomba! ¡Bombo! 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 Love me, baby Love me, baby Es una bomba, es una bomba Inspiras mi vida de amor y pasión Love me, baby ¡Bombo! 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 Es una bomba, es una bomba Y hace bumbú en mi corazón Só de pensar en ti ¡Bombo! 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 Es el mi anjo azul, amor, I love you, solo tú, solo tú, go, go. Solo tú, amor, solo tú, amor, solo tú. Es el mi anjo azul, te amo un amor, solo tú, solo tú, go, go.